Música Ok, en el día de hoy Saki y yo tuvimos la oportunidad de venir a almorzar en el área de Chinduku a un restaurante coreano super bonito que nos encontramos aquí Música Vienes pam, te quita tus zapatos Música Super cómodo Te regalan tu te directamente a lo que te sientas El menú con su respectiva foto al lado de su plato Música Esta belleza que están viendo aquí se llama estaminadora Música 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 Tiene bastante arroz, carne, en verdad el saborcito es bien rico, la carne está bastante, se siente muy bubosa, muy rica, en verdad me he recomendado, 8 dólares, el platito de 8 dólares es de verdad bastante, muy bueno. Uff, pero mírense esta sopa que tienes aquí, se llama Guntan, está hecha con varios pedazos de cortes de ternera, cocinada toda la noche en un hueso, uff. Ok, y el siguiente plato son unos trozos de carne guayú, que su significado en español vendría siendo carne japonesa, literalmente, es el tipo de carne de res que es autóctono de Japón, por cierto es una de las más ricas que hay en el mundo, hasta donde me han dicho. Ok, esta es la parte chévere, esto es como una barbacoita, tú agarras la carnecita, la tiras así en la parrillita que ya está recontra caliente con los carbones, tan tan tan, la dejas un ratito. Ahora, ¿cómo se come esto? Echamos un poquito de salsa. Echamos un poquito de salsa. Oishi, muy bueno, buenísimo. Muy rico. Otra cosita. Esto que están viendo aquí. Intestino. Intestino. A mí me encanta, en Colombia comemos mucho esto, ya, en Panamá no lo comen, pero en Colombia sí. Acá, claro, queda otra forma. Personalmente, a mí me gusta bien cocida, la gente aquí se la come bastante cruda. Un dato curioso. Esta pizza de hierro, es solo para esto aquí adentro. No puedes agarrar, poner, comer o agarrar los palillos y meterlos allá adentro. A ver. Parece un poco. Oishi. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. La textura es bastante blandita, pero jugoso, muy rico. Más lágrimas que su ex el tóxico. Ah, chicos. No, 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 no. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por habernos acompañado a probar un poco de la comida coreana aquí en Japón. Si te gustan nuestros videos, síguenos, dale like y compártelo. Gracias. Gracias.